hola felipe aquí va espero que esto es lo que estás buscando no estoy seguro pero este es el solito de la introducción de la canción ahora más despacio a ver si te sirve bueno déjame saber porque no sé si eso era lo que necesitabas o no ok un abrazo bye